Esta madre asegura que el 7 de septiembre su hija Romina enfermó. Tuvo una infección en las vías urinarias, se le administró medicamentos de acuerdo a unas especificaciones de la clínica 21 del seguro social, pero no había mejoría. Empeoró, la llevé a urgencias y la canalizaron al hospital 30 de Iztacalgo. Cuenta que una vez que ingresó su hija al hospital, los médicos no le hicieron mayores estudios y se limitaron a operarla del apéndice. Cuando salió el cirujano le pregunté cómo había salido la operación y me dijo que la apéndice estaba bien, que lo que tenía era una fuerte infección en las vías urinarias, pero que se la había retirado. Sin saber qué hacer, la señora Nancy narra que se sentía frustrada de ver que su pequeña no mejoraba. Y seguía mal, seguía con temperaturas altas, no contaban con el medicamento que era. Afirma que se encuentra inconforme por las irregularidades de los médicos, pues hasta la fecha no le atinan al diagnóstico. Hacer esa operación innecesaria me dejó muchas dudas con respecto a su salud y aparte pues que no, ni siquiera saben cuál fue el verdadero diagnóstico. No realizaron los estudios pertinentes y después me salieron con que era salmonellosis. Por lo que solicita el apoyo para que su hija sea canalizada a otro hospital, ya que teme que padezca algo más. Yo lo que quiero es que la revise un buen doctor, si me la pueden canalizar al siglo XXI. No la puedo llevar a un médico particular de tener los medios o el dinero lo hubiera llevado desde un principio. Con imágenes de Claudia Quigua, Carolina Castillo, a quien corresponda. ¡Gracias!